Música Buenas noches, es jueves 25 de mayo y parece que el calor y el buen tiempo está dejando paso a las precipitaciones en Ferrol. Esta noche caerán las primeras lluvias. Empezamos el repaso de la actualidad a través de los titulares. Eva Soya ha denunciado hoy en Ferrol que la residencia de Caranza tiene plazas infrautilizadas. Por ello no entiende que la Junta invierta en crear una nueva residencia en la ciudad naval. María Fernández Demos asegura que no es discutible la posibilidad de mantener el parking de la plaza de armas. La DIL de Urbanismo ha leído hoy las propuestas de peatonalización y asegura que están buscando aparcamientos alternativos en la calle Tierra y en la calle Alegre. El Gobierno Municipal ya ha enviado a fomento el proyecto para mejorar la conexión viaria de Santa Mariña. El proyecto incluye parte que financiará el propio Ejecutivo local. Música Eva Soya denuncia que hay plazas infrautilizadas en la residencia de mayores de Caranza y por ello va a preguntar en el Parlamento sobre esta cuestión, ya que asegura en Galicia hay una elevada lista de espera en este tipo de centros. Hoy Eva Soya visitó la residencia de mayores de Caranza. La vicepresidenta del Parlamento de Galicia aseguró que tres años después de su última visita, las deficiencias denunciadas siguen en la misma situación. Las obras licitadas hace tres años para renovar la sexta y séptima planta continúan sin recepcionarse y las plantas continúan cerradas. La diputada de Marea resaltó que es muy grave si se tiene en cuenta la importante lista de espera existente en Galicia, cifrada en 1.700 personas. Eva Soya aseguró que presentará una pregunta en el Parlamento para que expliquen este retraso. Además, todavía hay 12 camas cerradas en Caranza por problemas de humedades y filtraciones. La diputada de Marea lamentó la situación de la única residencia pública de mayores que existe en Ferrol Terra. La obra sigue sin recepcionar y eso impide que se puedan trasladar a las personas residentes. A nos parece que, evidentemente, independientemente de los trámites administrativos, no es aceptable que tres años después, tendo una demanda de prazas públicas en las residencias de mayores, sigan pechadas esta zona nova. Por su parte, el consellero de Política Social señalaba hoy que la consellería que dirige ha puesto al día esta residencia con una inversión de casi un millón de euros. De hecho, ha habido una inversión de casi un millón de euros en la residencia de mayores de Caranza. Hacía muchos años que no se hacía una inversión tan importante y, por lo tanto, nosotros estamos trabajando en la mejora continua de nuestras infraestructuras. La diputada de Marea también se pregunta si la residencia de mayores que van a construir en Ovoial será de titularidad pública o privada, ya que no entiende esta construcción cuando todavía hay plazas que se pueden utilizar en la residencia de Caranza. José Manuel Rey Varela destacó hoy la importante inversión que realizará su consellería para la construcción de una residencia de mayores en el entorno de Ovoial. En total, han presupuestado seis millones de euros con el objetivo de acabar con la lista de espera de las personas mayores que en Ferrol aspiran a conseguir una plaza en uno de estos centros. Actualmente están desarrollando la fase de estudio de viabilidad económica. El plan director ya está aprobado y, además, explicó que plantearán un convenio con el ayuntamiento y que habrá colaboración entre administraciones. José Manuel Rey Varela aseguró que estará lista antes de 2020, cuando termina la legislatura. En este momento ya está aprobado el plan director. Estamos con la fase de la viabilidad económica y el compromiso es que en esta legislatura esté finalizada y a disposición de los ferrolanos. Sin embargo, hoy la diputada de Marea, Eva Soya, se preguntaba los motivos de esta inversión. La vicepresidenta del Parlamento, tras visitar la residencia de Caranza, ha comprobado que hay posibilidad de ampliar este centro y que, además, hay plazas que se están infrautilizando en la actualidad. La vicepresidenta del Parlamento gallego pone en duda que esta residencia vaya a ser de titularidad pública. Comprendemos como, en estas condicións, o que hay necesitan melloras y no que hay prazas nas que se poderían estar cubrindo, se vaya a dar otra licencia, salvo que se xa para o de sempre, es decir, una residencia concertada o privada y realmente o que non é o servicio público que negocio. Nos consideramos que, si son necesarios más recursos, que se fagan públicos. Por su parte, el consellero de Política Social ha destacado hoy el incremento de las horas del servicio de atención en el hogar. Ha asegurado que están en tramitación para que cuanto antes llegue a los usuarios. José Manuel Rey Varela también explicó hoy que el incremento de las horas disponibles en el servicio de atención en el hogar a personas dependientes está en tramitación. El consellero de Política Social explicó que, tras detectar un retraso en las listas de espera de este servicio, desde la Administración Autonómica decidieron incrementar un 20% estas horas. El alcalde de la Ciudad Naval solicitó subvenciones para personal que hagan efectivas estas horas. José Manuel Rey Varela aseguró hoy que el incremento de horas está en proceso de tramitación. Sí, pues efectivamente ya el año pasado lo aumentamos al Ayuntamiento de Ferrol de una manera muy importante las horas de ayuda en el hogar porque hemos detectado unos retrasos en la inscripción de personas que están esperando para tener ese servicio por parte del Ayuntamiento. Esto lo hemos aumentado y ya llevamos unos meses a la espera de que el Ayuntamiento complemente los trámites necesarios para que esas ayudas de la Junta de Galicia lleguen directamente a las personas. María Fernández Lemos asegura que no es discutible la posibilidad de mantener el parking de la Plaza de Armas. Hoy ha hecho una lectura de las propuestas de peatronización vertidas en la urna que ha estado durante meses en el Ayuntamiento. La concejala de Urbanismo afirma rotundamente que no discutirán la conservación del parking de la Plaza de Armas. María Fernández Lemos se reafirma y explica que el contrato del anteproyecto de la remodelación de este espacio se firmará la semana que viene. Nuestro programa electoral y estamos gobernando contempla que la Plaza de Armas no lleva aparcamiento. Entendemos que ahora mismo cualquier concurso que conllevara una obra de aparcamiento en la Plaza de Armas que evidentemente no lo voy a promover desde esta concejalía no sería factible porque ninguna empresa y hemos hablado con empresas de aparcamientos optaría ahora una licitación de ese tipo con una inversión tan grande cuando los aparcamientos de esta ciudad están vacíos. De todas las proposiciones de los vecinos esta es a la única que asegura no atenderán. Hoy ha hecho una lectura de las propuestas de los vecinos en la urna sobre peatonalización. En total participaron 776 personas y 8 por correo electrónico. Según la Edila, 780 eran favorables a la peatonalización total o parcial del centro de la ciudad y 4 estaban totalmente en desacuerdo. De estas, 720 eran fotocopias depositadas por distintas asociaciones de comerciantes y vecinos. De los 7 puntos solicitados en estas papeletas María Fernández-Demos asegura que están trabajando en 6. Así, la concejala aseguró que habrá dos bolsas de aparcamientos alternativos que suman un total de 173 plazas gratuitas en la calle Tierra y en la calle Alegre. El coste estimado de esta ejecución supone 150.000 euros. Actualmente están avanzando en las negociaciones para situar estas áreas en parcelas municipales y algunas de titularidad privada. Además, María Fernández-Demos aseguró que están negociando mejoras en los aparcamientos privados del Cantón de Molís y del Mercado. Otro asunto, el Ejecutivo local ya ha enviado a Fomento el proyecto para mejorar la conexión viaria de Santa Mariña. Una parte de este proyecto será financiada por el Ministerio y otra por el propio Ayuntamiento. El Gobierno local propone al Ministerio de Fomento que se construya una nueva conexión viaria entre la Avenida de Aspías y Santa Mariña por la Avenida de la Paz, que se cree una nueva pasarela peatonal entre la calle Deporte y la calle Laureiro, que se repare la actual pasarela, que no cumple con los requisitos de accesibilidad universal y que se repare el muro de contención por el riesgo que entraña actualmente. La concejala de Urbanismo explicó hoy que el proyecto básico que ha redactado el Gobierno local para mejorar las conexiones viarias del barrio de Santa Mariña con el resto de la ciudad está listo y ha sido enviado a Fomento. En total, estas ejecuciones suponen una inversión de 1,9 millones de euros en el caso de la conexión con las vías, 282.000 euros la pasarela peatonal y 395.000 euros la reparación del muro. El Gobierno local envía este proyecto a Fomento en base a lo acordado en la última reunión en Madrid. El objetivo es que la Administración central financie el 50% de la iniciativa más grande, tal como al parecer se comprometieron con el anterior regidor. El Ejecutivo Municipal se compromete a asumir el resto y espera contar con el apoyo de todos los grupos. Las obras de Fomento considera que son inmediatas por motivos de seguridad y la pasarela esperan poder empezarla este año aunque es una obra a largo plazo. Tanto la pasarela existente, que no está en el inventario municipal, y el muro de contención son propiedades de Adif y son ellos los responsables de rehabilitar esas infraestructuras. El muro se construyó cuando se hizo la trenchera del tren, evidentemente, y son ellos los que tienen que garantizar la estabilidad del vía superior y la seguridad de la vía y la pasarela peatonal, siempre y cuando sea aprobada por ellos, pues nosotros no tendríamos ningún problema financiarla nosotros, la pasarela, la nueva pasarela peatonal. La Plataforma por la Remunicipalización vuelve a la carga contra la tasa de saneamiento. Hoy han asegurado que se mantienen en la lucha y han denunciado la inacción del Gobierno de Jorge Suárez. La Plataforma por la Remunicipalización denuncia la inacción del Ejecutivo local en materia de autogestión. Una vez más, los activistas se posicionan en contra de la tasa de saneamiento. Además, critican oscurantismo y falta de participación. Según los miembros de esta plataforma, el alcalde ha mostrado complicidad con la empresa concesionaria. Por eso no nos falamos en estos momentos de, no tanto también de inacción por parte del Consejo, sino de complicidad de la concesionaria. Por lo tanto, decimos ya o señor Jorge Suárez que deixe de farar de municipalización, que tenga interés por remunicipalizar el servicio de agua, por fiscalizar o por controlar a concesionaria. Después de dos anos, tenemos mostras suficientes da nula vontade de este Consejo. Da nula vontade e a complicidad de Jorge Suárez con sobramés urbaseano. La Plataforma por la Remunicipalización no descarta acudir de nuevo a la Fiscalía por la situación sobre saneamiento. Recientemente se han estado reuniendo con las asociaciones de vecinos y les llaman a unirse a su lucha contra el Gobierno local. Por lo tanto, a nosa postura, a partir de ahora, vais a ser de confrontación, de loita. Non temos ninguna esperanza nin que o Concede de Ferrol teña vontade real de remunicipalizar a agua, nin dar ninguna batalla real coa concesionaria. E a partir de agora, pedimos aos vecinos de Ferrol que apoyen esta loita. Sabedes que estamos tendo un ciclo de conversas coa todas as asociaciones de vecinos e a partir de agora, sabemos que van a aprobar, van a intentar aprobar a partir do mes de xunio a taxa, e vamos a iniciar unha loita. E a estas horas continua el debate en el Pleno Ordinario de final de mes que se está celebrando en el Ayuntamiento de Ferrol. Con un total de 18 puntos en el orden del día, el núcleo temático máis fuerte son as mociones de los grupos. Os grupos políticos que conforman a Corporación Local de Ferrol han presentado un total de 8 propuestas para debatir en el Pleno Ordinario de final de mes que se está celebrando hoy desde las 7 de la tarde. Ferrol en Común propone instar a la Junta a desmantelar a la planta de Reganosa de Mogardos. El Partido Socialista propone que el Ayuntamiento se implique en la difusión del Código de Buenas Prácticas Bancarias entre las personas afectadas por hipotecas y también insta al Gobierno a dinamizar sociocomunitariamente el barrio de Recimil. Por su parte, Ciudadanos reclama la creación de una ventanilla única empresarial. El Venegada defiende una moción para incorporar a la Administración Local trabajadores y terminar con las horas extra. Por su parte, los populares presentan dos mociones, una para que se firme el convenio del programa de viviendas vacías y otra para que se aprueben las bases de las subvenciones de concurrencia competitiva entre entidades y escuelas deportivas. El presidente de la Diputación ha visitado hoy Cerdido de la mano del alcalde de este municipio. Allí han comprobado la ejecución de las obras en las que ha invertido el ente provincial y también visitaron Horticina, la plantación más extensa de arándanos en la zona norte de España. El presidente de la Diputación realizó una visita institucional a Cerdido donde el ente provincial invirtió más de 1,3 millones de euros en los últimos dos años. Valentín González Formoso destacó en este contexto la importancia de las inversiones provinciales para mantener programas y obras que se realizan en los municipios rurales. Por su parte, el alcalde del municipio agradeció especialmente la autonomía que supone para los ayuntamientos el nuevo plan único de la Diputación. Este año Cerdido recibirá mediante este programa 352.271 euros. Benigno Galego también destacó las ayudas del programa de empleo local. Este año la Diputación ha puesto 19.000 euros para fomentar la creación de empleo en este municipio. El presidente de la Diputación aprovechó esta visita para conocer de primera mano una de las empresas emergentes del municipio, Horticina. Los responsables le explicaron con el proceso y el modelo de producción de esta empresa dedicada al cultivo de arándanos. De hecho, esta es la plantación de arándanos más extensa del norte de España. Actualmente trabajan en ella 23 empleados, aunque durante la cosecha se incorporarán 200 personas. Los empresarios esperan que en 2020 la compañía esté a máximo rendimiento y que puedan llegar a 1.200 trabajadores en la recogida. Valentín González Formoso destacó el gran potencial de esta empresa tanto por sus opciones de crecimiento como por su contribución al futuro económico de Cerdido. Un total de 15 niños de entre 9 y 14 años de Ferrol podrán optar a una plaza en los campamentos deportivos de verano que plantea la Diputación en Culleredo. Las plazas se pueden solicitar hasta el 17 de junio. Los vecinos de Ferrol podrán optar a 15 plazas para los campamentos de verano de la Diputación que se desarrollarán entre el 19 y el 25 de agosto. La estancia y la manutención se realizarán en las instalaciones del Centro Residencial Docente de Acoruña en Culleredo. Lo único que correrá por cuenta de las familias es el desplazamiento. En total participarán 360 niños de entre 9 y 14 años de toda la provincia. Los adjudicatarios de la plaza tendrán que abonar 85 euros para participar. En caso de que las solicitudes superen la oferta se sortearán las plazas. La fecha límite para presentar solicitudes en el registro de entrada de la Diputación termina el 17 de junio a las 2 de la tarde. El alcalde de Hortigueira se manifestó hoy con los mariscadores y los marineros del puerto despasante para reclamar una solución a la pérdida de calado de esta ría. Esta mañana marineros, mariscadores, propietarios de embarcaciones y el alcalde de Hortigueira se concentraron en el puerto despasante para reclamar una solución a la pérdida de calado de la ría de Hortigueira. Durante la manifestación los vecinos se sumergieron en el agua para demostrar el calado de este espacio. Según explicaron los manifestantes los problemas derivados de la construcción del dique del puerto en los años 80 provocaron un aumento de la entrada de arena en el puerto y en consecuencia la disminución del calado que dificulta la entrada de embarcaciones. La denuncia se centra en las dificultades para frenar adecuadamente a las que se enfrentan los marineros. De hecho, por este mismo motivo tienen sus embarcaciones en otras localidades y venden el pescado en otras lonjas. Así, la cofradía despasante no percibe todas las ventas. Las administraciones por su parte no se implican con una solución y precisamente por eso hoy se han manifestado miembros del Partido Socialista galego se implicaron con esta causa y el Ejecutivo local envió ya varias mociones al Parlamento denunciando la situación. Sin embargo, Puertos de Galicia no considera que sea una cuestión prioritaria ya que contabilizan siete embarcaciones. La consellera de Mar prometió en campaña electoral una solución pero ahora se ha quedado en una mera promesa ya que en los presupuestos no se ha contemplado ninguna partida para esto. Los mariscadores explicaron que los bancos de arena asfixian el marisco a pesar de que es una ría rica en moluscos. Esto además también afecta al ocio y al turismo ya que las embarcaciones deportivas tampoco pueden entrar. Los vecinos de la parroquia de Centroña podrán decidir en qué proyectos invertir los 15.000 euros que destinan el presupuesto la localidad de Pontedeume a esta parroquia. Es un nuevo concepto de presupuestos participativos que el Ayuntamiento de Pontedeume ya ha iniciado el año pasado. Los vecinos de la parroquia de Centroña decidirán en qué invertir 15.000 euros. Pontedeume ha puesto en marcha un año más el sistema de participación en los presupuestos tras el sorteo entre las diferentes parroquias este año le ha tocado a Centroña. Ahora ellos podrán votar en qué propuestas concretar la inversión presupuestaria. El regidor explicó que el objetivo es que sean los propios vecinos los que decidan en qué se invierte el dinero público. El alcalde señaló que durante este mandato todas las parroquias participarán en los presupuestos a través de este sistema. Este año además el equipo de gobierno promueve una comida de confraternización para que los vecinos de las zonas rurales disfruten de una comida pagada por el Ayuntamiento y amenizada por una actuación musical. Cada año se realizará en una parroquia y también será por sorteo. Siete periodistas especializados en turismo visitarán Ferrol durante este fin de semana bajo el paraguas de una iniciativa del Ayuntamiento de Ferrol de la Concejalía de Turismo más concretamente con el objetivo de promover el potencial turístico de la ciudad naval. Siete periodistas que trabajan para medios nacionales e internacionales especializados en turismo aterrizan mañana en Ferrol para conocer lo que ofrece la ciudad y la comarca. La Concejalía de Turismo ha organizado esta visita de tres días para promocionar el patrimonio natural histórico militar paisajístico y gastronómico de la ciudad naval. El hotel Carris Almirante alojará gratuitamente a estos siete periodistas que llegan desde Madrid y Barcelona principalmente. Suso Basterrechea liderará el comité de bienvenida y la primera propuesta es una visita guiada por el camino inglés que parte de Curucheiras. Posteriormente el sábado realizarán la ruta de las Meninas de Canido con Eduardo Hermida viajarán en barco por la ría hasta San Felipe y recorrerán la costa Artabra en bus. El domingo se centrarán en las joyas urbanísticas y militares de la ciudad como el Teatro Jofre el Arsenal Militar Esponaf el Parque Reina Sofía o la Concatedral de San Julián. El turismo activo la promoción de la Costa de las Ondas del Camino Inglés y del Slow Tourismo centran buena parte de los objetivos del Ayuntamiento con esta iniciativa. Conocemos ahora las previsiones meteorológicas para mañana. La inestabilidad atmosférica aumentará durante la jornada del viernes por la llegada de las bajas presiones y al paso de un sistema frontal en las primeras horas. Según Meteo Galicia los cielos presentarán intervalos nublados con chubascos probables en cualquier punto y las temperaturas experimentarán un descenso moderado en las mínimas y notable en las máximas. Los vientos soplarán flojos de componente norte. En Ferrol el viernes se esperan precipitaciones durante toda la jornada que remitirán por la noche. Las temperaturas descenderán mañana la mínima bajará a 2 grados respecto a hoy y la máxima experimentará una caída de hasta 6 grados. Así los termómetros marcarán 14 grados de mínima y 22 grados de máxima. De nuevo repasamos los titulares de esta jornada. Eva Soya ha denunciado y en Ferrol que la residencia de Caranza tiene plazas infrautilizadas. Por ello no entiende que la Junta invierta en crear una nueva residencia en la ciudad naval. María Fernández Deimos asegura que no es discutible la posibilidad de mantener el parking de la plaza de armas. La DIL de Urbanismo ha leído hoy las propuestas de peatonalización y asegura que están buscando aparcamientos alternativos en la calle Tierra y en la calle Alegre. El gobierno municipal ya ha enviado a fomento el proyecto para mejorar la conexión viaria de Santa Mariña. El proyecto incluye parte que financiará el propio ejecutivo local. Aquí terminamos hoy el informativo. Les recordamos que pueden seguir la información en las redes sociales en la página web de Ferrol Televisión y también en el canal de televisión a la carta de YouTube. Hoy nos despedimos con unas imágenes del concierto que ayer dio el Tercio Norte en el Teatro Jofre. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!